Ok, ahora quiero mostrarles un ejemplo de una actividad, normalmente no saltamos esa actividad, pero para que vean la clase de cosas que hacen en el curso. O sea, dicen, en esta actividad, ¿cómo este umbral, la agricultura, impacta hoy en día? Y entonces, bueno, mencionan, van a leer varios artículos que revelan conexiones entre el mundo de hoy y el surgimiento de la agricultura. Ok, lean haciendo estas preguntas. ¿Qué autoridad tiene la autora acerca del tema? ¿Qué autoridad tiene el sitio web acerca del tema? ¿Qué grado de experiencia tiene la persona en ese campo? Esa persona es respetada por sus colegas y la publicación. O sea, todo esto es para desarrollar el juicio, ¿no? O sea, para poder juzgar qué sitios web, qué fuentes son confiables. Ok, el artículo se basa en una opinión o está bien sustentado. Hay otros artículos, sitios web que sustentan o corroboren eso, en fin. Ok, entonces, bueno, ellos dan... Dan estas, estos artículos, BBC, Nature as Asia, y este, bueno, no conozco este. Pero, bueno, no tengo tiempo de mostrarles todo, pero para que vean una muestra. Por ejemplo, de la BBC tienen este que dice, eh, la historia escondida de los huesos de mujeres prehistóricos es revelada. Ok, entonces, bueno, comentan que el estudio sugirió que las mujeres del neolítico eran tan, tenían los brazos tan fuertes como las mujeres, las deportistas que reman en los Juegos Olímpicos. Eh, eh, o sea, las de élite. Ok. O sea, todos estos artículos, como digo, esa actividad está disponible en la website y ustedes pueden ir a encontrar los links, pero también los voy a poner en el PDF que les voy a mandar. Ok, otro ejemplo es, ah, ok, esto dice, eh, yo no sabía que era WISC, es de la website de la Universidad de Wisconsin-Madison. ¿No? Y dice, los antiguos agricultores, eh, ayudaron a, aquí no tengamos glaciales, pero cambiar, bueno, aquí siempre te resalto, si no fuera por la agricultura temprana, el clima de la tierra sería mucho más frío hoy. O sea, eh, eh, según ese estudio, el efecto de los humanos en el cambio climático no es que empezó con la revolución industrial, según ellos empezó, eh, eh, con, con la agricultura. Acabando con la edad de Diego. Uh, eh, eh, bueno, y otro artículo, este es de New Atlas, que es, eh, esa puente no la conozco. Uh, eh, eh, dice que un pez granjero se convierte en el primer animal que domestica a otras especies. O sea, animal no humano, ¿no? Eh, 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 y dice que el longfin damsel fish se ha domesticado, o sea, han encontrado como domesticado el, el camarón. En fin. Ok, ok, y bueno, la actividad incluye escribir, eh, cosas como, bueno, estas serán las preguntas, ¿qué hace que el autor sea una autoridad del tema? ¿Qué hace que el sitio web sea una autoridad del tema? ¿Cómo respalda la información? Lo que ya sabes de este umbral, ¿cómo la amplía o cómo la desafía la información? Ok. O sea, esta es la clase de cosas que le piden hacer a los estudiantes. Bueno, para terminar, eso era, ese es mi resumen de la actividad. Esto es solo un comentario curioso. Hace una, hace unos meses hablamos de una herramienta prehistórica, el propulsor. ¿Recuerdan? Mm-hmm. Lanzarera. Sí, eh, el, bueno, eh, caminando por el parque, yo ya lo había visto antes, pero la verdad, recién hice el, el enlace con esto hace poco, porque en los parques acá, no sé si allá, uno ve a dueños de perros lanzando pelotas así. Y me di cuenta que es básicamente, es lo mismo, ¿no? El mismo principio. Entonces, bueno, ya vimos, ahora vamos a ver otro video de, de la domesticación de los perros y uno de los gatos, si quieren.